Tiene la palabra Norma Cuevas, mamá de Ana María Acevedo. Buenas tardes. Yo soy Norma, mamá de Ana María Acevedo, la chica que me mataron en Santa Fe, en el hospital Turrafe. Bueno, esta es mi hija. Ahí está bien. Voy a ver a ver si puedo. Bueno, Ana María tuvo un hijo el 29 de enero, en el 2006, y bueno, ella ya tenía problemas en la sangre con el chico. Lo traje al hospital de Alacia de Santa Fe. La doctora me dijo que ella no podía tener más hijos por el tema que, por el grupo de sangre que ella tenía. Bueno, me dijo que le pida el aborto, que le pida para hacerle la legadura. Pedí todo. Me mandaron de los jueces de Santa Fe a Vera y allá los doctores, la que le hicieron la cesárea a ella, le negaron la legadura. Al 9 de mayo, ella se sacó una muela y ella seguía con el dolor de muela. Como a los 5 meses, antes de los 5 meses, yo pedí un estudio, la tomografía computada a Reconquista, en el sanatorio Reconquista, y me dieron el estudio, pero al hospital de Vera no me quisieron llevar con mi hija. Pedí a llevarlo a Santa Fe. Tampoco no me querían llevar. Y bueno, tuve que agarrar, pelear con un abogado para que lo lleven a mi hija a Santa Fe. Con el abogado entramos a las 7 de la mañana al hospital y salimos a la 1 del día porque no quería el doctor hablar con el abogado para llevar a mi hija a Santa Fe. Bueno, allá en Santa Fe lo llevaron a las 4 de la tarde, le hicieron todos los estudios en el hospital Cushen, el doctor Marossi. Bueno, le hizo todo bien, salió todo bien en la operación, porque tenía a los 15 días, le vino la dióxica y cuando ella se fue a sacarse los puntos, le dijo al doctor que tenía cáncer, pero que no tenía cáncer avanzado. Que ella lo mandaba, él lo mandaba al hospital de Turraspe para que le hagan quimio y rayo, que ella iba a hacer tratamiento ahí. ¿Qué pasó? Ella, el hospital ahí en Turraspe, le agarraron, lo llevaban, lo mandaban cada 15 días a la casa. O sea, venía entre 15 días, a ver, bueno, nosotros íbamos, le decía, no, está todo bien, venía entre 15 días jueves. Y así estuvo ella, yendo dos meses creo que fue así. Y cuando ellos le quisieron hacer la quimio, se encontró que tenía 15 días de embarazo. Y ahí yo peleé para que le saquen el embarazo para poder ella seguir el tratamiento. Y no le quisieron sacar el embarazo porque ella tenía, querían dejarle el embarazo porque me querían dar las dos vivas. O sea, que me querían dar las dos vivas. Y yo le decía que no, porque ella no era sola. Ella tenía tres hijitos para criar y que los hijos lo están esperando. ¿Qué pasó? Lejaron el embarazo a los seis meses, le sacaron la criatura, duró 24 horas. Y ella, cada los 14 días, ella falleció. De que le hicieron la cesárea hasta que ella falleció, no hubo ningún doctor que a ella la atendiera. La abandonaron directamente del todo. Se iban a la cama donde estaba mi hija, se iban los curas. Ven acá, mi traje. Se iban los curas a ver a mi hija. Ella no estuvo solamente dos meses, tres meses así. Ella estuvo un año y nueve días. Ella estuvo así. Y no le dieron oportunidad de la vida a ella, para que ella esté con su hijo. Los doctores están trabajando, están ellas en su casa, tranquila. Mi hija que no tenía que estar, a donde tenía que estar, está ella ahora. Yo lo que pido es que le haga justicia por mi hija y que se haga el aborto, para que ni una otra mujer le pase lo que le pasó a mi hija. Ni una. Y que no sufra como sufrió mi hija y yo. O sea, los hijos que están sufriendo de ella. Que los cura. Que no se metan en la vida de la persona. Porque a mí me trataron de asesina. Que yo quise matar una criatura. No era una criatura. Yo quise evitar un embarazo. Como el Aldo Martínez, el cura que está en el rayo amanecer, de Reconquita, me trató que yo era una asesina porque quise matar una criatura. Y él, para mí que él es el asesino, porque él antes mataba uno, mató dos. Y ahora él cayó preso porque violaba a las criaturas. Con otro cura. Yo lo que pregunto, lo que quiero, que den una oportunidad a las mujeres para vivir. Que no dejen tantos chicos que sufran sin la madre. Mi hija no era rica. Esta es la casa de mi hija. Esta. Era la casa de mi hija. Bueno. Ahora yo le quería, no sé si me sale, le voy a leer una palabra. Que dice así. Nunca leí, pero ahora voy a leer. Dice, mi nombre es Ana. Si por haber nacido hembra me condenan como si fuera el delito, mi pobreza, mi nombre es Ana. Si por haber nacido hembra me condenan, mi nombre, mi nombre es Ana. Si por haberme hecho madre, me condenan los hombres que tienen en su mano tanta esencia, mi nombre es Ana. Más castigo lleva el hombre en su conciencia por haber matado sin piedad tanta inocencia. Si mi delito fue ser pobre, ser madre, ser mujer, de que vientre nació, quien me condena, mi nombre es Ana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Norma. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias para la diputada Lucila Ponti que me hizo traer hasta acá. Y bueno, espero que se haga justicia y muchas gracias. Gracias. Gracias Norma. Gracias. 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 Gracias.